Tercer año en línea comunicando hechos y acontecimientos institucionales destacados. Psicoscopio, informativo audiovisual de la Facultad de Psicología. Esta es nuestra edición correspondiente al mes de marzo de 2011. Entre el 26 y el 30 de abril tendrá lugar el V Simposio Internacional sobre la Representación en la Ciencia y el Arte. Entrevistamos a la doctora Leticia Minot, responsable de la organización. Este 24 de marzo se conmemora un nuevo Día de la Memoria. Entrevistamos al doctor Miguel Ceballos, uno de los abogados querellantes por las víctimas del terrorismo de Estado en la causa UP1 contra Videla, Menéndez, Giannicelli y otros represores. También con motivo del Día de la Memoria, entrevistamos al director de Promoción y Protección de Derechos Humanos de las Minorías y Lucha contra la Discriminación. El psicólogo licenciado Alberto Kolaski. Psicoscopio número 15. Bienvenidos. Circa 11 es la sigla con la que se denomina al V Simposio Internacional sobre la Representación en la Ciencia y el Arte año 2011. La doctora Leticia Minot, epistemóloga y docente de nuestra facultad, forma parte del equipo organizador de este evento. En esta entrevista nos comenta de qué trata Circa 11 y nos invita a participar en el mismo entre el 26 y el 30 de abril de 2011 en la ciudad de La Falda, en el Valle de Punilla. Estamos con la doctora Leticia Minot, organizadora del Simposio Internacional de la Representación en la Ciencia y el Arte, Circa 11, en la quinta edición. ¿Qué tal, Leticia? Queríamos, bueno, que nos cuentes de qué se trata este simposio internacional y que hagamos una invitación a todos aquellos que pudieran estar interesados. Bueno, este simposio, como su nombre lo indica, o sea, como Circa, digamos, es el simposio sobre la representación en ciencia y arte y tuvo su origen a partir de unos cursos que se supieron dar con una profesora de la Universidad Nacional del Litoral y un profesor de la Universidad del País Vasco sobre representación y allí, digamos, fuimos viendo toda la amplitud que implicaba el tema de representación y a partir de ahí se nos ocurrió hacer un primer encuentro. En ese primer encuentro vinieron Andoni Ibarra y León Olive, León Olive es un profesor de la UNAM de México que siempre ha colaborado con nosotros, ha estado prácticamente en todos los simposios, en todas las ediciones y es además también el coeditor de uno de los volúmenes de representación en ciencia y arte. Le decías que el simposio convoca a diversas disciplinas, ¿quiénes son los que participan o qué disciplinas son las que suelen acercarse? El concepto de representación es un concepto interdisciplinario, entonces convoca gente del arte, de distintas áreas del arte, de la ciencia, de la filosofía, la arquitectura, digamos, diseño. Bueno, el único requerimiento es que se tematice el concepto de representación de alguna forma y hay distintos tipos de trabajos, algunos que son críticos con respecto al concepto de representación, algunos trabajos que muestran la estructura interna de lo que serían las representaciones, de qué significa representar, otros trabajos que se preguntan por cuáles son los sujetos de la representación, otros que tratan de ver los elementos visuales que hay en la representación. O sea, hay distintos interrogantes acerca de esto y todos son válidos y hay otros trabajos que son más descriptivos que simplemente presentan algún uso de la representación y también en distintos campos. Y el lugar, el contexto, digamos, que sería este espacio que es Circa, es interesante porque justamente lo que se establece es este diálogo interdisciplinario entre distintos actores que de alguna forma construyen el conocimiento. Y en cuanto a los estudiantes de la facultad o de otras facultades, pueden participar. Para los estudiantes de psicología es gratuito, o sea, la inscripción, participan con una exposición y, bueno, y para todos los docentes también, ¿no? Leticia, ¿podrías recordarnos en dónde va a tener lugar y en qué fechas el simposio? Es del 26 al 30 de abril, en La Falda. Este 24 de marzo, Día de la Memoria, se cumple el 35º aniversario del nefasto golpe de Estado de 1976. Aquella dictadura cívico-militar fue responsable de la mayor crisis política, económica, social y jurídica que vivió nuestro país, con la lamentable secuela de persecución política, secuestro, tortura y desapariciones. En 2010, tuvo lugar un juicio histórico en los tribunales federales de Córdoba en relación a la causa por 31 fusilamientos en la unidad penitenciaria 1 de Barrio San Martín. Entrevistamos a Miguel Ceballos, uno de los abogados querellantes por las víctimas del terrorismo de Estado en dicha causa contra Videla, Menéndez, Giannichelli y otros represores. Doctor Miguel Ceballos, en 2010 usted participó como abogado querellante en el juicio a Videla, Menéndez, Giannichelli y otros represores por el fusilamiento de 31 presos políticos de la unidad penitenciaria número 1, también conocida como UP1, de Barrio San Martín, durante la dictadura militar. Desde su punto de vista, ¿qué significa este juicio para la sociedad cordobesa y argentina? Primero, considero que un juicio que tuvo una larga tramitación procesal, digamos. Fueron muchísimos años de idas y venidas con este juicio. Este juicio debería haber formado parte de lo que fue el juicio de los comandantes, que se hizo por allá, por el 84, con la vuelta a la democracia. Y por dos o tres avivadas que hubieron acá en Córdoba, vino, me acuerdo que era fiscal adjunto Luis Moreno Campo, era fiscal adjunto de Estraserra, vino a buscar la causa en dos oportunidades y las dos veces se fue con las manos vacías. Nos enteramos de por qué fue así, porque esta causa tiene una importancia histórica y política, porque es una de las, no sé si es la única, yo no tengo antecedentes o conocimiento, sé que hay algunas situaciones en Rosario y en Mendoza, en donde además de estar involucrado y ser responsables, como se demostró penalmente el personal militar, también hubo funcionarios judiciales que tuvieron un grado de responsabilidad, digamos. Es una cuestión que también es otra causa que se está tramitando. Entonces, por un montón de esas cuestiones, esta causa siempre estuvo así como frenada y costó muchísimos años de lucha que pudiésemos tener la posibilidad de un juicio. Creo que fue la lucha de los organismos de derechos humanos, todos los militantes. Yo recuerdo que en el alegato, cuando tuvimos la oportunidad de presentar el alegato, hicimos memoria de eso, de lo que significaba este juicio, como dice usted, para la sociedad argentina y para la sociedad cordobesa. Y que haya llegado a Buen Puerto, que haya tenido una sentencia, era el resultado de la suma de mucha militancia, digamos. De mucha militancia de muchísimas personas. No podría decirse gracias a este o a este grupo de personas o a este organismo y a este no. Creo que es la lucha de un montón de personas que a lo mejor pasaron militando durante un tiempo de su vida y después se fueron a hacer otras cosas, pero tienen su parte en esto. Y sin duda que no habría sido posible que tuviésemos otro juicio, como otros juicios que hay en Argentina, si no hubiera habido la voluntad política del Estado argentino de asumir la responsabilidad y de hacer lo que correspondía y de pagar esa deuda, que es una deuda que había con la sociedad argentina. Después de muchísimos años, más de 30 años, de sucedidos los hechos, que haya una sentencia, en un juicio, en el estado de plena vigencia del Estado de Derecho, es eso, ¿no? Es la derrota de la impunidad, el significado de que la lucha desde la militancia de los organismos de derechos humanos tuvo un sentido que no... Un sentido que está con mucho valor agregado, ¿no? Porque ninguno de los familiares y nunca jamás desde ningún organismo de derechos humanos se pidió venganza o pena de muerte. Lo único que se pidió fue justicia. Como hijo de una víctima del terrorismo de Estado, como militante de derechos humanos, ¿qué le parece que deberían aprender y recordar las nuevas generaciones de este triste capítulo de nuestra historia? Para la gente más joven es la demostración de que hay que perseverar, que hay que luchar, que no hay que bajar los brazos, que hay que esperar que se den las condiciones. Creo que Eduardo Balearo tiene una frase que es muy ilustrativa, ¿no? En uno de sus libros dice, ser capaces de guardar el fuego debajo de la helada. O sea, yo creo que eso fue una frase que demuestra lo que fue este proceso y esta lucha, ¿no? O sea, no dejarse vencer y durante muchos años seguir con ese reclamo inclaudicable de justicia. Eso es a partir de los años 90 que entré a tener una participación más directa, más cercana al juicio y por ahí lo veíamos que era imposible. Yo lo dije antes que empecé el juicio, lo hablaba justamente con Martín Freneda. Yo le decía, no, este juicio no va a ser nunca, no lo van a querer hacer nunca por estas cuestiones políticas, porque sí o sí era revelador del papel cómplice de la justicia federal de esa época. Yo digo, nunca van a exponer esto. Y la verdad que después le tuve que dar la razón de que sí, que tuvimos juicio y que llegamos a Buen Puerto, después de tantos años llegamos a Buen Puerto. Como ciudadano y como profesional del derecho, ¿qué aportes le parece que podemos hacer los psicólogos en relación a la problemática de los derechos humanos? Muchos de los testigos que han venido a este juicio, después de tantísimos años de ser sobrevivientes, han tenido la contención del equipo que funcionó en la justicia federal, el equipo de psicólogos, de contención de esos testigos. Que imagínese usted que después de más de 30 años tener que venir a revivir hechos tan tremendos y poderlo hacer de la manera que lo hicieron, con tranquilidad, con dignidad. Fue producto también de que hubo la previsión desde que esta ciencia de la psicología, que yo la verdad que no me animaría a ir mucho más allá, se ha dado la posibilidad de la contención y el acompañamiento, porque era gente mayor, digamos, la mayoría, que no venía a hablar de cuestiones que eran ajenas, sino de cuestiones que eran muy cercanas y que habían sido hechos muy traumáticos, digamos. Entonces yo creo que la psicología ayudó desde ese punto. Creo también que desde la psicología hay mucho trabajo para hacer con las víctimas, digamos. Creo que a diferencia de otros países que han sufrido grandes conmociones sociales o hechos que han afectado por su extensión a la sociedad entera, se han creado mecanismos de asistencia desde esta ciencia, desde la psicología, para paliar eso, para mitigar esos resultados, esos hechos negativos, digamos. Yo creo que a Argentina no ha habido eso. Yo lo he visto desde esto que le mencionaba, desde la asistencia y el acompañamiento a los testigos, pero creo que ha habido mucha gente que ha estado por la inaccesibilidad, digamos, de los sistemas de salud, de no reconocer a la cuestión de la psicología, digamos, como un tratamiento que en algunos casos requiere un tratamiento prolongado en el tiempo, en las obras sociales también, o sea, yo creo que hay una cuestión ahí para rever, digamos, ¿no? Por ahí uno lo ve, ¿no? En los hijos de los sobrevivientes, todo lo más que necesitan para ir madurando y para ir haciendo distintos procesos de hechos tan violentos, necesitarían, creo yo, poder tener acceso de manera más fácil a este tipo de asistencia. ¿Qué reflexión le gustaría dejar en este 24 de marzo de 2011, Día de la Memoria? Como sociedad, los argentinos, la memoria tiene un significado especial, porque ser capaces de mantener una lucha por justicia durante tantos años, hasta que de manera tardía el Estado asuma el rol que le corresponde en el hecho de ser el único administrador de justicia, yo creo que hay que ponerlo en valor, digamos. Hemos sido capaces, hemos estado como sociedad, por ahí se dice que la sociedad argentina está devaluada, no está a la altura de otras sociedades, yo creo que no es así, yo creo que nuestra sociedad ha dado muestras de esa paciencia y de esa perseverancia, digamos, durante tanto tiempo, digamos, y de manera pacífica para lograr este resultado, de poder celebrar, digamos, la memoria. Yo creo que eso es importante. Poder celebrar la memoria, que la única forma de celebrar la memoria es con justicia, digamos, ¿no? Y no quiere decir salir a festejar, ¿no? Sino salir a decir que podemos estar en paz con nuestros muertos, digamos, ¿no? Que se hizo lo que tenía que hacer, que dejamos de lado nuestra bronca, nuestra impotencia, nuestra sed de venganza y todo lo más. Y calmarlo y cambiarlo, digamos, por lo que es una sociedad civilizada, que es la justicia, digamos. Creo que eso es la manera para mí de celebrar la memoria. Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Nunca más 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 De sus nacimientos, el hambre y la abundancia que son juntas, el maltrato con su mal recuerdo, dos mil comerían por un año, con lo que cuesta... También con motivo del Día de la Memoria, entrevistamos al director de Promoción y Protección de Derechos Humanos de las Minorías y Lucha contra la Discriminación, el psicólogo licenciado Alberto Kolaski. Licenciado Kolaski, un gusto tenerlo en este psicoscopio. Queremos preguntarle desde su perspectiva, ¿cuál ha sido el efecto psicosocial o cuáles han sido los efectos psicosociales del golpe de Estado de 1976? Sacando a quienes fueron los responsables directos de la ejecución de la política represiva y del terrorismo de Estado. Entendiendo que no fueron solo los militares, los militares fueron los mascarones de prueba, pero fueron acompañados por sectores empresariales, religiosos, de la justicia, de sindicales, políticos, de la farándula, de todo... Bueno, el conjunto y el más resto de la población ha padecido y ha quedado traumatizado por el terrorismo de Estado. Acá viene otra cosa. No solo entiendo que ha sido violentado y hay efectos de carácter psicosocial, no solo en los que tuvieron que vivir o vivimos, porque a mí me tocó vivir lo que fue el secuestro, la tortura, el encarcelamiento, no, de los murallones para afuera, de los cientos clandestinos de detención, de las cárceles, en el día, en la vida diaria y cotidiana, el conjunto de la población también quedó privada y violentada en sus derechos. Consecuencias, y las consecuencias fueron y están siendo, porque hoy todavía las podemos visualizar, centralmente la fragmentación social, o sea, una comunidad, y quiere el objetivo central de ellos. No hacía falta hacer desaparecer 30.000 personas para desarmar los grupos, digamos, autodenominados revolucionarios. El objetivo principal de ellos era terminar con ese gran movimiento de masa que había producido el cordobazo, el rosariazo, el viborazo. O sea, los grandes movimientos y aspiraciones a cambiar y a tener una sociedad más justa, que la producía el conjunto de una población más allá de la identidad política que tuviera. En relación a esta temática de los derechos humanos, ¿cuál es o debería ser el rol de los psicólogos? Un rol muy importante. Por cierto, diría, como diría Pichón Rivera, desde una epistemología convergente, el sujeto es una unidad biopsicosocial. Así como los derechos humanos son interdependientes, indivisibles, ¿no es cierto?, y universales, el sujeto, si bien es una unidad biopsicosocial, es indivisible y, por lo tanto, el abordaje tiene que ser multidisciplinario, interdisciplinario, y la problemática y estos efectos que ha producido tiene que ser interdisciplinario, multidisciplinario. Pero la psicología es la que puede explicar por qué un sujeto se comporta así y no se comporta así. cuáles son las comunidades, esto ha sido, y cuáles son los mecanismos para crear nuevos campos de experiencias, prácticas, vivencias que puedan ayudar a modificar los comportamientos, o por lo menos trabajar y elaborar en los colectivos sociales estos elementos traumáticos que hoy hacen que las personas tengan, o que la sociedad, la comunidad, la mayoría de la comunidad, tenga este tipo de comportamiento como consecuencia de aquellos efectos. Pero el psicólogo tiene ahora, tiene que entender, digamos, que es un trabajo solidario, comunitario, ¿no es cierto?, que el sujeto es un sujeto social, primero, no es un sujeto general, el sujeto es un sujeto social, se realiza con un otro. Por eso, más que nunca, hoy, nunca más, como es el deseo de todos los argentinos. Nunca más. La Facultad de Psicología repudia el golpe de Estado de 1976, así como toda medida represiva que implique la supresión del Estado de Derecho y la abolición y atropello de los derechos civiles, políticos y sociales, como ha sucedido recientemente en Honduras o en Libia. Nunca más. Este fue Psicoscopio número 15, informativo audiovisual, en línea, de la Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión. El indulto y el punto final.